¡Qué enorme alegría encontrarnos con Gandolfo, con toda la familia del abrazo del Solís, en esta reunión de reactivación de la Cámara de Turismo de Canelones! Sí, la verdad que sí, contento, felicitaciones a ti, y sí, realmente estamos muy contentos, vinimos todo el equipo, bueno, nos habían invitado y la verdad nos vamos reconforme porque reconocer a veces el trabajo es lo que nos llevamos, ¿no? ¿Podemos mostrar entonces ese reconocimiento que le ha dado precisamente la Cámara de Turismo? Claro que sí, digo, eso la verdad que para nosotros es muy importante, ya que son muchos años del trabajo y el reconocimiento es lo que realmente uno lleva en el corazón, ¿no? El trabajo de muchos años en esto es que lo tenemos grabado. El Intendente destacó, además, de la importancia que tiene el evento, lo dijo recién, y que precisamente esté incluido ya con este reconocimiento. Sí, ni qué hablar, yo creo que el Intendente lo tiene claro, igual que nosotros, él estuvo desde el primer año cuando fue Secretario General de la Intendencia, con nosotros el cierre del primer evento, y bueno, este año pasado como Intendente también lo tuvimos todo el día, el domingo, y apoyando el evento, creo que lo tenemos más que claro que Yamandú está con nosotros en la Intendencia de Canaleones. Bueno, la seguimos en otro momento, pero nos comprometemos para ir hasta allá, hasta el Solis Grande. Muchísimas gracias, como siempre, por estar apoyándonos en todas las oportunidades, y bueno, como vuelvo a repetirte, felicitaciones.